¡Suscríbete al canal! 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 Dios mío, Dios mío. Ah, la tiene por la espalda. ¿Listo? ¡No! ¡No! Sara, quítate por Dios. ¡Ah! ¡Au! Ok. ¡Ay! ¡No lo había visto! ¿Quién te ha hecho eso? ¿Quién te ha hecho la lluvia? Ese yo no fui, ya me mataron. ¿Te mataron y...? Sí, 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 bebé. ¿Te hiciste una lluvia? Espera, espera. ¿Tú, Paco? ¡Para! ¿Paco, tú quieres jugar al forma? ¡Para! ¡Para! ¿Cuál es la lluvia? ¿Cuál es la lluvia? ¿Cuál es la lluvia? ¿Cuál es la lluvia? Yo tengo la bombardera, la bombardera playera, este paso de batalla. Tengo... y las demás skins que te muestra Pacoay. ¿Qué? Yo tengo las skins de la... de esta temporada. Pues por eso, y la Paco que a Paco le mandé una... una foto. suNeo El de... el de... ¿Cuál es el? O sea, es que tengo yo necesito ¿El del búnker o el de...? Ah, ¿el barbón o qué? Yo soy la temporada Yo soy la temporada 8 o la 9 No sé Bueno, en realidad yo soy de la 4 Yo en realidad soy de la... Yo soy de la 4 Sino que no jugué en la temporada 6 Ni en la 7 Porque... Ay, tengo la mejor suerte del mundo Una llama Uy, sí, me encontré otra llama Y lo correcto es que no me toca ningún objeto de movilidad Quiero matar un simple secuaz Quiero matar un secuaz Secuaz O sea, no una persona como yo no puede matar un simple secuaz Secuaz, secuaz Una persona tan educada como yo no puede matar un simple... ¿Acaso yo soy en el ciudad de comercio? No, yo estoy... No, yo soy en el... En el de Doctor Doom Paus? Ahora sí no Ok Siento aquí No ¿Siento aquí? ¿Qué quieres? Ya te invito, ya te invito Es que aquí tengo a mi hermana molestando Ok, ok Vamos a probar Esta taza ¿Por qué me...? Ahora, una, dos, tres Voy a saltar a tu espalda, Daniel No Una, dos Una, dos Quiero matar al Dr. Doom Cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Ahora Ahora Una, dos, tres Me encuentro al Dr. Doom Sara, no Aquí no está Dr. Doom Pero tengo materiales aquí Tengo una descarga Venga, me cojo la descarga ¿Qué quieres, Sara? No, Sara Eso No encuentro Al doctor Doom Y quiero matar al doctor Doom ¿Por qué? ¿Por qué es tu mala? ¿Es un enemigo? Sí, es un enemigo, Sara Bueno Ya estás en forma y poco Perdón ¿Elro? Espera que pongo mi Ya, está en público mi Mi grupo Está en público No sé si quieras meterse Lo sabía Es que lo sabía Ya voy, es que soy en una pelea Por Dios Es que soy en una pelea Me matan No Me acabaron de matar Sí, me acabaron de matar No, es que me compré Es que me compré dos niveles Es que voy a perecer Hacer desafío Bueno, ya Ya tengo el último desafío De subir Usa un gesto como Jennifer Welter Después De subir Un jarrón A ver ¿Ustedes saben dónde hay jarrones? ¿La roja? Ok Ok Espera que yo Voy a hacer Un video ¡Adiós! ¡Gracias!